Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias, gracias por amarme Pero no tengo ilusión Que tú eres mi razón Por eso me voy Dime que es lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 mira Mira a mí, mi niña Mira que mi alma sangra Ay, 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 ay Mira, ay, 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 ay Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Dime que lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 ay Mira, mírame, mi niña Mira que mi alma saldrá Ya la la, ra, 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 ra la Gracias por ver el video.